La pantalla de privacidad Berka Pro, fabricada en brezo natural, está disponible en varios tamaños y está unida con hilos de hierro galvanizado para facilitar su instalación. Es el accesorio ideal para aislar visualmente un espacio exterior o crear sombra. Muy valorada por su estética natural, Labran se utiliza a menudo en zonas rurales y jardines, así como en espacios urbanos por motivos decorativos o funcionales. La instalación de la marca, al igual que la de la pantalla de privacidad Berka Pro, es sencilla y adaptable, tanto si se fija a una valla existente como si se fija directamente a los cables entre los postes. Brand ofrece importantes beneficios ambientales, fabricada con materiales renovables y biodegradables, requiere menos energía para su producción y ayuda con el secuestro de carbono. Además, apoya la biodiversidad y protege los suelos de la erosión, al tiempo que se integra armoniosamente en los paisajes naturales.